Estamos trabajando por la unidad del Partido Justicialista en el Departamento Chilesito, lo mismo que es, siguiendo un criterio de la conducción política, que es el doctor Luis B. de Lefero. Ese criterio, esa línea de directriz, se aplica también en el Departamento Chilesito. Hemos logrado, primero, con conversaciones con el compañero Fernando Rejal, pero después con todo el resto de la dirigencia, los distintos sectores, que conforman el peronismo de Chilesito, hemos podido consensuar, en principio, ¿no es cierto?, la unidad del peronismo chilesiteño, nos han propuesto, me han propuesto, para que yo presida el Partido Justicialista en esta próxima normalización, que va a tener lugar a partir del 16 de diciembre, de acuerdo a la convocatoria que hizo el Partido Justicialista, y por lo que, por la movilización que hubo, que fue espontánea, la mayoría, hubo nada más que cuatro ómnibus de cuatro distritos, que llevaron 40 personas cada uno, pero tuvimos casi 4.000 personas en el acto, fue una movilización espontánea, que se dio en el partido, que creó un clima muy especial para que esta unidad tenga lugar, tengo mucha esperanza y mucha tranquilidad también, junto con toda la dirigencia, donde van a estar sí o sí todos los sectores conformando esta lista de unidad, conformando la unidad reflejada en una lista de unidad, ¿no es cierto?, una lista única.